Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a mostrar mis productos favoritos del mes de agosto. Ya se fue agosto, estamos en septiembre, a mí me encanta septiembre. A mí me encanta septiembre porque se se acerca el 18, hay muchos cumpleaños, mucha cueca, que a mí me encanta ver el cueca, mucho terremoto. Rodeo no, porque yo estoy en contra del rodeo, no entiendo cómo dicen que el rodeo es cultura y es una tradición, y solamente por ser una tradición hay que mantenerlo en el tiempo. Así que vamos a hacer un minuto de silencio para la gente tonta, porque en verdad no es una corta palabra, tonta, ignorante, que piensa que el rodeo es cultura y es arte. Démosle un segundo. Ok, continuemos. Ya. Bueno, para hoy los productos que les voy a mostrar son repetidas, pero me gustan un poco, que la guste. Ya, vamos a empezar por maquillaje y les voy a mostrar los productos nuevos que tengo dentro del maquillaje y que han sido mi favorito este mes, que en verdad los he amado. Lo primero que les voy a mostrar son de la marca Maximus Color. Es una marca mexicana que acá en Chile lo venden exclusivamente en una tienda que se llama Más Naturaleza. Esa tienda queda en Providencia, queda al lado del metro Manuel Montt. Vayan para allá para que vean los productos que tienen de esta marca que en verdad me sorprendió y ahí la encuentro súper innovadora y hasta el momento a mí me ha encantado. ¿Qué gracia tienen estos productos? Es una máscara de pestañas y un desmaquillante. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué diferente tienen a los demás? Es que estos productos están enriquecidos con aceite de mamey. Cuando la primera vez que yo vi decía hueso de mamey y yo quedé así como ¿What? Pero el mamey es un fruto. Lo beneficio del mamey es que tiene un alto contenido de vitaminas, lo cual me va a ayudar a fortalecer, me va a ayudar al crecimiento de las pestañas para que se vean más gruesas, que se caigan menos y que salgan más. Así que tiene muchos, muchos beneficios para nuestras pestañas que yo en verdad me las cuido mucho y siento que unas pestañas largas y con volumen pueden convertir totalmente en maquillaje o incluso si no te quieres maquillar con las pestañas crespa, estás al otro lado. Así que en la personal yo cuido mucho mis pestañas y siento que es algo que hay que mantener bien cuidados. Hola Samuel. Ya, primero le voy a hablar como de la máscara de pestañas. Esta máscara de pestañas, aparte de estar enriquecida con aceite de mamey, dice que tiene microfibras naturales. Acá dice, fibras que encapsulan a la pestaña para conseguir un efecto alargador. Bueno, y aparte de tener esos beneficios para las pestañas, que estoy fascinada, tiene una brocha súper grande y en verdad deja las pestañas más largas, las deja con harto volumen que a mí. Es siempre una máscara, a mí me tiene que dar volumen y largo. Ya, y esta me las deja así. No es a prueba de agua, pero sí es resistente. Ya nunca, no me he tirado agua en la cara para ver si se corro, ¿no? Pero sí he transpirado agua en esta máscara y no se me ha ocurrido. También lo bueno de esta máscara, que a pesar de que tiene como esas fibras, no se como descascara durante el día. Que sí me ha pasado con otras máscaras que al final del día estoy como con llena de puntitos negros porque se va como descascarando. Con esta no me pasa eso. Como tiene ingredientes naturales, tiene algunas ceras por ahí, uno lo ve y es como seco. Pero mi consejo del día de hoy, consejo de abuelita, cuando tú sientas que el rímel está como seco, haces así, lo metes en tu sostén y haces tus cejas por mientras, el maquillaje de ojo, no sé, la vas, ese jeje todavía no la haces y cuando terminas, y es el momento de aplicar el rímel, lo sacas de tu sostén y va a estar calentito y todo va a estar más fluido acá adentro. El consejo de la abuela. Así que ha sido mi producto favorito de una máscara que la uso todos los días, no es difícil sacarla en la noche y sí me he dado cuenta, la he usado ya como hace dos, tres semanas y me he dado cuenta que al momento de desmaquillarme no se me caen tanto las pestañas. Así que, estoy viendo resultados. Cuando ya lleve un mes probándola, lo voy a hacer como una reseña más en profundidad y ustedes vean cómo se aplica y todo porque promete harto y hasta el momento me ha funcionado. Y lo otro es el desmaquillante. Dice, desmaquillante para pestañas, producto con extractos naturales, tiene aceite natural y vitamina E. Fortalece y alarga tus pestañas. Recomendaciones de uso que me dicen acá atrás es humedecer con agua un algodoncito y de ahí echarle unas gotitas de este desmaquillante. ¿Para qué echarle agua antes? Para que el algodón no absorba tanto el producto. Entonces el aceite va a quedar como por la capa superficial porque abajo va a estar el agua. Entonces ya lo pongo en el algodoncito y lo empiezo a... como con toquecito y después hacia arriba. Y me saca todo el rímel, me saca toda la máscara, el pestañas, el delineador y el maquillaje del ojo súper bien. También retira la máscara a prueba de agua. Así que... Y también esto sirve como un tratamiento. Después de que te desmaquillas, te lavaste la cara, antes de acostarte, te echáis una gotita en el dedo y empezáis a hacerte así. Y también como tiene vitamina, aceite de mamey y muchos otros productos esenciales, también va a servir como un fortalecedor. Entonces es un desmaquillante y aparte un tratamiento. No, nunca había escuchado del aceite de mamey y busqué en internet y tiene muchos beneficios. Así que... Bacán. Igual abajo voy a dejar el Instagram de la tienda donde ustedes pueden conseguirlo. Lo siguiente que les voy a mostrar es un combo. Es un delineador, un blistex y un labial. ¿Qué es lo que hago? Yo creo que el protagonista de este pack es este delineador. Creo que lo he mostrado en hartos tutoriales y favoritos, no sé, no estoy segura. Es este delineador de la marca Virtual. Este es el tono 11, lo compré en Republic of Beauty y me encanta el color. Lo tengo ahora en mis labios, súper natural. Y aparte, corro súper bien en los labios. Entonces cuando quiero como un look rápido, así muy a la vida, ocupo este blistex. En verdad es un lipsmaker. El sabor cotton candy. Estos los venden en DBS. Y el olor... Ay, Dios mío. El olor es exquisito. No son aceitosos, son súper hidratantes y me encantan. Entonces, como les he contado, cuando quiero un look rápido, ocupo estos dos, que es lo que tengo ahora. Y cuando ya quiero un poco más de producción y tengo un poco más de tiempo, aplico este labial de Jeffree Star en el tono Gemini. Así que son tonos bastante naturales y han sido mi favorito de este mes. De hecho, han sido los únicos labiales y delineadores y productos para labios que he ocupado este. Ok. Lo siguiente que les voy a mostrar es un delineador de ojos. Es este delineador de la marca Essence. Es un delineador en gel que es retráctil. Entonces, no necesitas acá punta, lo cual es bacán. Bueno, es un delineador en gel y dice Waterproof. Y este tono es un azul oscuro que se llama Around Midnight. Around Midnight. Ya, ese es el nombre de este delineador. Y bueno, ¿por qué me gusta este delineador y cómo lo ocupo? Este delineador yo le aplico en la línea de agua superior, entonces tus pestañas se van a ver más negritas y se van a ver con más volumen. Ya. Si bien es azul, es tan oscuro que me funciona igual que un delineador negro. Y me gusta mucho porque dura harto durante el día y no se me transfiere a la línea de agua de abajo. Así que se mantiene arriba muy bien. Ya. Y Essence lo encuentran en DBS y son bastante económicos. Sinceramente, el precio específico no me lo sé. Pero son 2.000 pesos y yo le tendré que costar 2.500. Así que lo he ocupado todos los días cuando recuerdo. Eso fue todo de maquillaje. Ya. Hablo como de utensilios de maquillaje. y le voy a mostrar mi esponjita de Real Techniques. Que está asquerosa. Necesito comprarme otra porque ya se está rompiendo. Pero lo malo es que Real Techniques no lo venden en Chile. Entonces tengo que comprarla en una página y ahora estoy pobre. Entonces no... No me conviene comprar por internet porque no... Esto cuesta como 5 dólares. Entonces no voy a comprar algo de 5 dólares a esperarlo un mes y la, la, la. Si alguien sabe que lo venden por Instagram me avisa y que no lo venda tan caro. Porque creo que necesito otro repuesto. Y me encanta esta esponjita. Es súper suavecita. En verdad yo noto la diferencia entre esta esponja y una esponja china. Se nota mucho la diferencia porque es tan blanda y no absorbe tanto producto y difumina todo tan bien. Deja todo tan natural. Y... En verdad que... No sé qué haría... No sé qué sería de mí sin esta esponja. A mí me gusta aplicar más el maquillaje con esponja y con brocha. Así que... Yo he usado mucho este mes. De hecho lo único que ocupaba para aplicar mi maquillaje. Y lo uso para la base, para el corrector y para el polvo. Para el polvo debajo de la ojera aplico esto así y como que se mezcla súper bien con tu piel y queda muy bonito. Otro producto favorito que ya... Segunda vez que aparece dentro de mis favoritos es este exfoliante de la marca No Filter. Ellos lo venden solamente por internet. Es una tienda online. Lo pueden encontrar como withnofilter.com y en Facebook y en Instagram. Ya sé como la página que tienen. Son productos naturales, son productos cruelty free. Yo tengo el de Chica de Ipanema. Lo ocupo para el cuerpo y para el rostro y en verdad me deja la piel tan suave. Yo he probado otro exfoliante y ya he dicho mucho de Latch, de Sanitz. Ahora me compré uno cuando fui a Colombia me compré otro exfoliante y no. Vuelvo siempre a este porque deja la piel tan suavecita. Amado. Y también para la piel deja la piel súper suavecita. No me saca granita a pesar de que tiene algunos aceites aceites naturales. Así que he enamorado de este producto. Otro producto de cuidado es este de Nivea. Es un desmaquillante. No sé en verdad qué es. Dice loción micelar. Cuidado suave tres en uno una loción micelar para piel seca. Dice limpiador suave para rostro y ojos y tiene aceite de A en mendras. Ya. No retira el maquillaje a prueba de agua pero cuando ocupo una máscara normal me la saca súper bien. El maquillaje del rostro también me lo saca con un algodón y medio en verdad. Me saca todo el maquillaje del rostro. Me deja la piel suavecita y tampoco me saca granito. Así que estoy muy muy feliz. Después de reiterar todo el maquillaje no me deja una sensación como grasosa tampoco la deja seca a pesar de que tiene aceite de almendras y tenía miedo porque pensé aquí me iba a dejar la piel como grasosa como pegote pero nada me la deja súper súper bien. Así que ¡enamorosa! Y sí esos son mis productos favoritos del mes de agosto pero tenía que mostrarle este producto que es el producto odiado del mes de agosto que en verdad ha sido odiado de harto tiempo por eso tenía que decir es este primer de Urban Decay el Pearl Perfecting yo hice una reseña de este de este primer hace harto tiempo en ese video va a haber una etiqueta por ahí en ese video este primer me cortó la base me dijeron que era porque ocupé mucho producto porque ocupé poco producto porque la base era mala he aplicado mucho he aplicado poco lo he probado con todas mis bases posibles y sigue sin funcionar este primer me corta la base en la zona de la nariz no tengo idea porque como en la zona de ojeron toda esta zona me lo corta y aparte para para agregarle más beneficios este primer me saca granito antes de ayer lo ocupé y en la noche después de ocupé este este producto me salió una espinilla acá estuve detrás de ella con una espinilla acá así que he escuchado muy buenas reseñas pero no entiendo por qué a mi piel no le funciona así hace cortocircuito con mi piel fue un fracaso así que yo creo que lo tienen que botar porque en verdad no le encuentro ningún uso lo he usado con todas mis bases he usado poco harto y no me funciona una pena porque esto me costó como 20 mil pesos y también una pena porque Urban Decay es una de mis marcas favoritas todos los otros productos que he probado los he amado pero este no sé por qué no me funciona así que te odio ya ahora sí que sí ese fue el video del día de hoy espero les haya gustado ustedes este video haya sido de utilidad recomiendenme díganme cuál ha sido su producto favorito durante este mes para ver si es que lo puedo probar y me ha funcionado y me funciona igual que usted así que déjenme abajo la caja de info cuál ha sido su producto estrella del mes de agosto ya y también mención a mis gordos que hoy ya están los tres están los tres durmiendo ahí perdonen si de repente estaban lavándose o rascándose pero cómo voy a echar a estas preciosuras de mi pieza es imposible Samuel papá mira Samuel ahí está Samuel ahí está Isabela Bruno mira cómo se lava miren miren por favor miren cómo se lava aprecien su belleza ríndanse ante su belleza Bela hola precioso y bueno acá con mis animales los invito a seguirme en mis redes sociales con suela fuente en Twitter Instagram y en Snapchat síganme ahí en mis redes sociales para que vean más cosas de mi locura vida también actualizaciones de nuevos productos porque si me siguen en Snapchat van a saber que estuve hablando mucho mucho tiempo de este desmaquillante y les fui mostrando cómo me retiran bien maquillaje y todo así síganme en Snapchat para que vean actualizaciones de productos y locuras de mi vida también y también no olviden suscribirse a mi canal si es que les gustan mis videos les caigo bien les gusta lo que hago suscríbanse porque me rendarían demasiado feliz y dedito arriba si les gustó este video eso eso los quiero mucho mucho nos vemos en el próximo video un beso gigante chito adiós Isabela Bruno digan adiós ay si está tan raja están muy tuto ¿por qué tanto tuto? ya chao chito chito chito